¡Hola! Hola a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Eva y sí, ya he vuelto, no me voy a volver a ir, así que bueno, 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 os traigo de cosas Esto es para celebrar con vosotros que reestreno el canal y me voy a poner como una vaca esta noche Hoy os traigo un vídeo muy, muy útil en el que concentro toda, toda, toda la información y todos los consejos de, bueno, para la gente que va a hacer selectividad Ya que yo la hice, sí que es verdad que hace unos años, de hecho, el año pasado acabé la carrera Así que estos consejos os van a servir tanto para estudiar durante la carrera como para afrontar el examen de selectividad Que es la razón fundamental por la que hago este vídeo Os voy a dar unos cuantos tips que os van a servir para estar más tranquilos, para afrontar mejor este examen Ya sé que os falta poquito, así que qué mejor manera de poder daros ese empujón final Además, también os voy a contar mi experiencia y es la experiencia de alguien que le fue la selectividad fatal Primero de todo quiero aclarar que si eso pasa de verdad, no pasa nada, siempre se puede repetir, siempre se puede volver a hacer Es una gran putada tener que hacerlo, pero siempre hay más oportunidades Así que no me voy a enrollar más porque no veas como hablo Y empiezo con los tips principales para afrontar la selectividad El primer tip que tenéis que tener en cuenta es dormir No os aconsejo para nada no dormir ni la semana anterior, ni esa misma noche O las noches que estéis haciendo, o sea, las noches previas al examen De verdad, os lo dice una persona que no dormía No os matéis hasta las tantas de la mañana a estudiar porque al día siguiente el cerebro está como... El segundo tip es no estudies a última hora Esto sé que es muy difícil, sobre todo porque somos jóvenes y lo dejamos todo para el final En plan, bueno, esto ya... esto es un momento Y lo siento, no, no es un momento, es un momento de como cuatro días Sé que este tip va a costar bastante porque hay como... bueno, hay ciertas personas que no están de acuerdo Pero, de verdad, haced caso a los profesores Suelen saber siempre qué es lo que puede salir Pueden enseñaros exámenes de años anteriores y pueden más o menos ubicaros en qué puede salir este año No tiene por qué ser 100% exacto Pero haced mucho caso de lo que habéis estudiado durante el curso Aunque no os guste, el siguiente tip es que os hagáis esquemas Nunca va a haber suficientes esquemas en tu mesa Siempre puede haber más Que tienes 100 esquemas delante tuyo, pues hazte otro Siempre va bien En asignaturas como filosofía o historia Tienes que hacerte un buen resumen, un buen esquema Y a veces incluso con la memoria visual Que es que tú memorizas algo tal y como estaba en ese esquema Como tú lo has ordenado, te va a ayudar muchísimo a la hora de sacarte ese examen Porque puede caer una palabra o una frase clave que tú tenías en ese esquema Así que, de verdad, haceros mil esquemas El siguiente tip es no os matéis a memorizar todo Sobre todo, entended lo que estáis leyendo Porque es como acabar leyendo una historia Algo que vuestro cerebro puede asimilar Así que, de verdad, no os matéis a eso Porque el día del examen, si os ponéis nerviosos La memoria, adiós Este es el último tip Y no me vais a hacer ni puñetero caso Pero, de verdad No estéis más nerviosos de lo normal Tienes que pasarlo Lo hemos pasado todos Lo hemos pasado mal Lo hemos pasado bien Pero, oye, hay gente que se lo ha sacado Y por qué no te lo vas a sacar tú Así que, adelante Os voy a contar por si os sirve de algo Porque fue un desastre Porque, de hecho, es que lo hice todo mal Porque yo suelo ser desastre en todo Pero es que en las cosas importantes todavía mucho más Y os voy a contar qué es lo que me pasó Yo no pensaba hacer selectividad Y, de hecho, hice selectividad de rebote Porque el último día en que uno se podía apuntar Se me pasó por la cabeza y me apunté Y dije Allá que vamos Así que empecé a estudiar como dos semanas antes Todo lo que entraba Y encima me puse las asignaturas extras Esas que dan como puntos extras Vale, pues las pillé todas Me daba igual No me conformaba con sacarme solo lo básico Las mínimas que te tienes que sacar Sino que me apunté a 7, 8, 9, ¡Hala! Y la noche anterior ya estaba que no podía más Y vino mi madre y me dijo Eva, duerme una hora o dos o media Pero duerme ¿Y yo qué hice? No dormir ¿Y qué pasó? Que al día siguiente La tutora de nuestra clase Y mis compañeros de clase Habíamos quedado todos en la puerta del instituto Para ir hacia la universidad En comunidad Y arroparnos y llorar todos juntos Todos Y yo me desperté como 20 minutos después De que ellos quedaran en la puerta Y a todo esto cuando me desperté Yo me quería morir Yo cogí del armario cualquier cosa No sé si pillé Una camiseta de verano Y un patalón de invierno Un jersey con una minifalda Cogí los 50.000 esquemas y libros que tenía en la mesa Y me lancé a irme hacia selectividad Y la profesora nos había dado su número de teléfono Para por si ocurría algo No por si te dormías Porque ya daba por hecho que no te ibas a dormir Así que la llamé y le dije Hola Profesora Que me he dormido Y ella me dijo Es una broma Y yo le dije Así que nada Ya os digo Yo corrí tanto Que acabé llegando antes que ellos Pero eso sí Sin desayunar Sin dormir apenas Sin peinarme No lo sé Pasé muchísimos nervios Y El final de esta historia Es que me acabo yendo Como el culo Y no superé la nota Que yo quería superar Para Como ya os dije en el vídeo De cosas sobre mí No me llegaba Para hacer Psicología Sí me llegaba Para hacer historia Pero al final No hice historia Y Tuve que repetir La selectividad En septiembre Porque quería Una buena nota Con esto no os estoy diciendo Que no os esforcéis Sino que Tampoco os vaya La vida en ello Ya sé que estáis esperando Ese momento Durante toda vuestra vida Para mí Aunque no os lo creáis Era muy importante Ir a la universidad Pero Tampoco es Aquello que dices Buah Depende Depende Mi vida De esto No De verdad No os toméis las cosas así Siempre hay otra oportunidad Y si no la hay Pues estudiar Y punto Y Esta es Mi experiencia En selectividad No es muy bonita Pero Pero como todo en esta vida Siempre te ayuda A ver Otro lado O te ayuda A tomar Otras decisiones Que al final Me han llevado a hacer La carrera de turismo Así que Muchísimo ánimo A todos los que Estéis a punto de pasar Por ese momento Muchísimo ánimo También A los que ya lo hayáis pasado Pero Vais a pasar Exámenes finales Porque estamos en la época Suscribiros Si no queréis perderos Ni un vídeo Es súper sencillo Solo tenéis que dar A suscribirse No cuesta nada Así que de verdad Hacedlo Porque Si no Os podéis perder Un vídeo Durante una semana Y Dios No puede ser Dame like Si te encantan Las palomitas dulces Y si te encantan Las aladas También Dame like Un besazo Enorme A todos Y Adiós Adiós